Rosa Marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pítele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides, te romperé Y adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor No te olvides del hombre